Todo en ellos quema, su llanto y sus palabras el reflejo de cómo las llamas se adentraban en sus hogares. Este el registro dramático de los incendios en Limache, las llamaradas a fuego vivo, el humo y el viento rápidamente se deslizaban e incineraban todo a su paso. Juan habitante del campamento 18 de octubre, hoy con mascarilla cuenta que arrancó desesperada de la urgencia. Como pudo, salió en medio del humo. Su vecino Bruno no quiso hacerlo. Se quedó a puerta cerrada con el objetivo de defender su vivienda. De milagro, el hombre se salvó. El mismo cerro lo salvó, honestamente, porque el fuego estaba arriba de su cabeza, él ahí tratando de mojarse, no dejó hasta el último, no dejó la casa, pasó que el fuego pasara por encima de su cabeza. Así que, gracias a Dios, ya por lo menos están todos los vecinos y ya después que pasó todo esto, empezamos a ver nuestras familias que estaban arriba, dónde estaban, tratando de ubicarlos, mucha gente. A unos kilómetros de Juana, Richard Garay, en plena calle Arturo Prat, perdía la casa que durante seis años construyó y habitó. Aún sigue buscando a una de sus mascotas. De un momento a otro. Se prendió todo de abajo, mire, como se tiene que puro filmar para atrás nomás y venía todo de abajo. Aquí puro material ligero, mire, lo único que quedaron fueron latas. Imagínense, nosotros todavía estamos buscando nuestros animales. En otro punto, en silla de ruedas y con una vista por estas fechas ya cada vez más frecuente, estos pacientes del Hospital Geriátrico de Limache eran desalojados a la mayor brevedad posible. Lo más importante, colocarlos en un lugar seguro. Esta vecina dice que vio media hora antes cómo el fuego venía. La alarma SAE le llegó y decidió evacuar junto al conejo de una vecina y su gato. Nosotros nos mandaron a evacuar. ¿Quieren que quizás sus viviendas, sus departamentos se le dan? Yo creo que sí se pueden quemar los techos de nuestros departamentos porque el fuego, el viento que está, nos está jugando a favor y está rondeando todo. Entonces, lo más que tuvimos fue salvando como animalitos de la gente. María Arcila vive en el campamento El Colorado. Junto a ella, más de 500 familias. Dice que se vio totalmente rodeada de fuego. Ayer terrible, angustiado porque, mira, imagínate, tenemos la familia al frente también que están en la misma lucha que nosotros. Entonces, nosotros no podemos ayudar, ni ellos tampoco, nosotros no teníamos carros de bomberos aquí, solamente los vecinos y mucha gente que llegó a ayudarnos. Debido a los incendios, una familia, entre ellos dos menores, resultaron con quemaduras. Fueron internados en el hospital Dr. Gustavo Frique. Según las autoridades, se encuentran recibiendo toda la atención necesaria y sin riesgo vital. ¿Te preocupa? Sí, muy preocupa, muy preocupa. Pero bueno, se lo dejo a Dios. Gracias. Nos decía rápidamente esta vecina mientras evacuaba el sector de las mellizas. Mientras en aquel instante varios helicópteros continuaban combatiendo los incendios.